Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una sesión conmigo en www.espaciocun.com Puede ser una sesión por Zoom o por mail. También pueden adquirir mi workbook, aplicación teoría del apego en adultos en la vida real, que los va a ayudar por si están en contacto cero, por si quieren trabajar en su estilo de apego o recuperar a su ex. Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar sobre por qué su ex, una vez que deja la relación, es el que tiene que volver. Lo primero, cuando el ex te deja, lo que uno siente es un nivel de ansiedad por las nubes y ganas de reconquistar al otro, de recuperar, de convencerlo. Y ahí están las famosas acciones que uno toma de juntarse, de quedar con el otro, hablarle sobre lo linda que era la relación, que vale la pena, que se pueden dar otra oportunidad, cuando empieza a escribirle mails, cuando empieza a escribirle cartas, cuando le manda pequeños regalos, grandes regalos, o pasa por fuera de la casa, a la oficina. Conductas de alguna forma de manipulación y de control, que tratan de lograr un resultado. Y que a la larga, lo único que generan es poca atracción. No quieren llegar a ese punto. Si alguien les dice que quiere dejar la relación, lo mejor es decirle, está bien, lo entiendo, no estoy de acuerdo, pero si es lo que tú quieres, dejamos la relación. ¿Por qué? Porque la persona lo que está esperando es que cuando decide dejar la relación, que probablemente fue algo que le tomó un tiempo, no fue una decisión de un momento para otro, fue una decisión difícil, que la estuvo pensando, la estuvo maquinando, la estuvo dando vueltas. Lo que va a esperar es que tú le ruegues, que le hagas un show, que le digas algo. Pero si no haces eso, vas a poner a la persona fuera de lugar. No va a entender esa respuesta, lo va a descolocar. Y eso es algo que también genera atracción. Generar atracción puede respetar un contacto cero, básicamente el no buscar al otro, el no rogar por amor, mostrarle a la otra persona que puedes ser independiente, que puedes vivir sin él, que puedes vivir sin ella, y que puedes tomar tus propias decisiones. Porque créanme, los pensamientos son conductas y se sienten, yo pienso hasta en la energía. Cuando una persona te deja en la relación y tú no lo estás buscando, lo que hace es que le estás mostrando fuerza. Y además estás equilibrando la relación. Porque cuando la otra persona te deja, está empoderada, empoderado, sabe que tiene el poder, la decisión de seguir o dejar la relación, pero luego empieza a pasar el tiempo. Y aunque no esté pasando nada, la situación se empieza a equilibrar. Y ustedes van a tener que empezar a pensar y darse cuenta que tienen la opción de ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Esta relación valía la pena o no? ¿Me interesaría volver? Y ahí, como les decía, vienen los comportamientos, esos pensamientos. ¿Van a seguir rogando o se van a tomar su espacio? Y necesitan esa perspectiva, porque necesitan calmarse. Necesitan bajar ese nivel de ansiedad, ese nivel de angustia, pensar sobre lo que era la relación, porque seguro ustedes quieren tener una relación sana también. Y luego tomar decisiones. Y cuando la otra persona vuelve, cuando finalmente está listo, porque acuérdense, los tiempos son sabirados, mientras más lo traten de controlar va a ser peor. Créanme, va a volver con un nivel de ansiedad. Va a volver con un nivel de ansiedad alto. Y va a haber estado pensando mucho tiempo antes de mandar ese mensaje, ¿cómo estás? O, qué sé yo, se me quedaron las llaves en tu casa, las tengo que ir a buscar. Ese mensaje lo estuvo maquinando, le estuvo dando vuelta. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes se demoran un tiempo en responder, el nivel de ansiedad ahora está en el otro. El otro está lleno de ansiedad, el otro está lleno de angustia. El otro está pensando, ¿qué será de ella? ¿Qué será de él? Estará en otra relación, habrá dado vuelta a la página, ya no sentirá lo mismo, y está viendo qué es lo que pasa. Muchas veces se pierde quién es dejado en la relación y quién dejó la relación. Y piensen en esto. Todos tenemos derecho a estar con alguien que nos acompaña en los buenos y en los malos momentos. Y si hemos estado dando lo mejor de nosotros mismos, ¿por qué nos vamos a quedar en un lugar donde nos están haciendo daño, o donde no lo estábamos pasando bien? ¿Por qué vamos a tomar esa opción? Todos tenemos derecho a que se respeten nuestras necesidades básicas. Nuestra necesidad de ser escuchados, nuestra necesidad de bienestar, nuestra necesidad de quizás tratar de crecer en la relación, los dos. Por eso, si se va a resolver, que sea de la mejor manera posible, que sea de una forma sana, y es bueno que los dos pongan de su parte, no que sea uno quien persiga al otro. Cuando el otro está abierto a hablar, su mente ya va a estar en un mindset, como dicen, en un estado distinto, más receptivo, más abierto. Espero que este video les sea útil. Acuérdense, arrastrarse, rogar por amor, nunca es bueno. Si quieren agendar una sesión conmigo, lo pueden hacer en www.espaciofun.com, puede ser una sesión por Zoom, puede ser una sesión por mail, y créanme, se van a sentir mucho más tranquilos hablando sobre su caso, entendiendo mejor qué fue lo que pasó, porque con toda esa angustia uno no puede pensar claro, uno no puede confiar en sus pensamientos en esos momentos. De hecho, es un buen momento para no tomar decisiones, y entendiendo qué es lo que podría pasar. Los psicólogos no somos adivinos, por lo menos yo no leo el tarot y así, pero psicología estudia predicción del comportamiento humano. Un buen psicólogo te va a poder decir más o menos qué es lo que podría pasar en tu caso, y ser bien asertivo en ese sentido, mejor que el tarot. Eso sí. Lo otro es si quieren adquirir mi workbook, aplicación teoría del apego en la vida real, lo pueden encontrar en la misma página, y los va a ayudar si están en contacto cero, si quieren recuperar a su ex o trabajar en su estilo de apego. Muchas gracias, cuídense mucho.